CapHead Que se le ve tío Esto es una mierda Dani Este disparo Borja es bueno Si mantengo dispara en corto alcance Mira Borja que puta mierda de mantenimiento es ese Mantén bien Que que A ver Pero no te Joder Borja este ataque quita mucha vida Pero es chungo Dani Este es chungo de dios Mimao Doble quimeno Las primeras formas son muy fortes Va a ser chungo este con mis disparos chungo Voy a probar el otro Borja no llevas ni 5 segundos Tio porque es chungo tienes que llevarte parado Dani Que mal que quedas parado Borja pero que dices tío Inventas cada regla Hay que probar tío Ni mas Diego Hay que usar el parry tío Si muchisimo Pfff Estoy manqué A ver Dejadme mi tipo eh Si a ver tienes que practicarlo Lo importante es que estais unidos Mira esa es la segunda fase Daniel esa frase donde la sacaste De una telenovela Lo importante es que estais unidos Pasión de Babila Pasión de Babila No ni puto de de Pfff Te da la cola ahí Tercera fase Tío En 5 minutos como nada sacamos gran cosa Y tu puto de disparo este Si quieres cambiar la visa Pero por ahora lo dejamos Aquí tiene los dos disparos óptimos Es Diego aquí Cago en la hostia Ademas En el trailer había una parte Que les había tres cabezas Estaba por detras Y el tuyo el del boomerang Viene de puta madre Ahora es peor Es chumbo de las nubes Si Yo creo que es menos que apuntar Es directamente ir por las nubes No apuntar, ir a las nubes todo el rato Mierda Pfff Mori Buena Creo que las fases son rápidas Porque esto Ahora estoy disparando dos meteoritos o algo así No, ayuda No, ayuda No, ayuda Buena Al menos es un escenario pequeño Fácil de curarse Si, eso es lo bueno No Uuuh, que buen dios, caí justo en la puta nube Eso fue increíble No Joder, que fallo de mi Vale, tened en cuenta que tenéis ataque tocho los dos Vale, cuidado, por el otro lado eh Ya veis, estoy viendo por el otro lado Nooo Ata el tocho, ata el tocho Vale Ahí las habichuelas están mal ahí Ponte las habichuelas que pasa fácil Puede ser Porque el disparo triple no te veo usarlo aquí eh Siempre, siempre pierdo una vida de la misma forma Aquí si Se me va a la nube y no me doy cuenta Porque estoy disparando para atrás, sabes Ah, es mucho como el disparo triple aquí Hay que... Ya veis Pero bueno, el... Bueno que, puedo perder más vidas por segundo Yo ya me morí ¿Cambio del este o qué? Es el más que más cambiamos cosas Una vez estas costumbas las que van para atrás no estoy Si son buenas, a mi me molaron mucho Eh, las habichuelas le dan eh Pues miren Habichuelas ya está decidido A mi me jode el meteorito pero... Uff, el meteorito parece complicado Estamos llena Ya le pasaste dos fases creo que... Mierda, empezó a nombrar Una puta cola de mierda Una puta cola de mierda Te voy a encaminar la cola y de ese por que no me fijo Conclusión No, mirad Me lo salto a la ciega eh, Borja Mierda Fíjate que el jugador de Borja tiene su parte Puto dragón de mierda, tío Mira que lo he visto Aquí las habichuelas Hazle el ataque el tocho No, no, no Hazle el tocho intento avanzar Y esas llamas que saltan aleatoriamente que tío Parecen los peces de Super Mario Las habichuelas cundin a Dios aquí Y creo que la lengua también le hace daño Mira tío, estoy diciendo una polla He saltado muchísimo A bichuelón Ay mierda, claro que está abajo Tío, pensé que era el habichuelón El habichuelón que hacía Ojo, ojo, ojo Tampoco, no sé tío Yo creo que es Es que a mi yo no estoy cagando al principio A ver la primera cosa Oh bichuela, bichuela, bichuela Oh bichuela, bichuela Es que lo complicado es... No tío, no te caigas desgraciado Es lo que dice Borja tío, no mirar a los que te disparan tío, tú mira las nubes Si tío Disparar seguido, dispara seguido y a donde va Me cago en la puta cola tío Eso no me da a mi la cola Tío, la cola nunca me da Meteorito Cuando cargas un meteorito toque Como se motiva el dragón ahora, no? Ya ves, yo me motivo cayéndome Cuidado la cola Estaba abajo Estaba mirando a ti subir Ya cuando dijiste la cola La cola te reviento Ya me reventó, chaval Las habichuelas quitan mucho, eso hace que a veces ir rápido Si, si, quitan una buena unidad Es que es lo que dije yo al principio de la serie Cunde tener todos los disparos Repartidos para cada situación La puta cola tío, eso no me la vi Es tu ja y los malazos de Borja No No Pero venga tío Venga otro, otro, otro Mira ahora para atrás, no? Si Recordad que breves tendréis el parritoch Pongo las llamas Un este le va a reventar Bueno Y Borja también No Yo es que no lo estoy Toma chata Aquí voy a ponerme este disparo Chata cabrón No, 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 no Buena, buena, buena Ese es muy bueno Diego, ese cunde adiós Quita poco pero... Pero le voy dando, sabes, todo el rato No, no, tío fue doble tío Con la... Estamos ahí, estamos ahí Recordad el habichuelo Ahí, confío en ti Tengo que cargarlo Es una vendida, eh, lo de las nubes es una vendida Lo cargas en cero coma, ya No Moría arribísima, no La llama que salta es una cabrona Si, 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 si No se, yo no las veo Es que... Ya, pero estás tan concentrado en las putas nubes Ya No se cual va a asatar tío Hija de perra Ahora Le estás dando guay, lo mataste, lo mataste Vale Última fase Va, warjaco, fui un tío pero totalmente WTF tío, la puta hidra En de tres cabezas Vale, quien no hagas No, igual Vale, vale, vale Aquí cundía el boomerang Porque vas hacia adelante You are doing nice, sweetie Buf No, nos dañamos Pero fíjate, aquí con tu disparo de ir hacia atrás cunde adiós No, no llegará ese día Prefiero no decirle La puta cola, tío La puta cola, tío Estabais los dos saltados y Borja no le dio y a ti sí, tío Ya es... Nooo, me tome el meterito, tío De verdad, mi puto nemesis No, tío Mi puto nemesis Vale, esto está jodida, eh Nada, si lo estamos reviviendo Pero mira que rápido lleguéis a esta fase con las apichuelas haces Pa, 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 toma y pa Tienes el ataque todo hecho, Borja No, yo lo haría O sea, las nubes y las llamas Joden que flipas Cuanto menos dures la fase Pero mira, ahora me la haría la mierda esta Iría con breves Pla, pla, venga, toma y... Estás gritando pero susurrando a la vez Pla, pla... No... Ping, ping Ah, reviviendo Me cago en que me pongo nervioso Es que... Venga, 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 venga Es el ataque todo hecho Baja una lube de llana Ya sé Ah, mira Que putada Quiero buscar una buena ubicación Si, arriba nada Uh, claro Y me da la llama, tío Puta llama, tío No debería dejar dar, tío, ahí cuando estoy haciendo super ataque Ya No, mientras sigas reviviendo, tío, todo bien Si, puedes sacar, Dani No, 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 no Cada vez que abres las gafas, tío Ya, tío, ahora vas a... Ya nada, tío Bueno, nada, que loco, me la voy a sacar Ahora, solo por sus palabras, Dani Vale, vamos a ver La primera, la llama, tío Tío, no debería... Tío, es que es muy injusto este nivel, tío Es muy injusto, tío, no da el tiempo a nada, tío Es muy injusto, tío Sí Es muy injusto, tío Pero es que esta lo revientas antes Lo tienes con más rabia da Pero es que la llama va a dar, tío Salta... Su puta madre Viste que no saltó en la nube en la que tú saltaste Sí Y fue directamente a donde justo... Sí, ibas a caer Qué graciosa es la llama, eh La llama es graciosísima Es que lo hace pa'l salto, tío, yo flipo No podía subir porque no había nube, tío No había nube, tío Bueno, cuando quieras, revívelo, ¿vale? Sin prisa Sin pausa, pero sin... Pero con prisa Calma, Dios, tío, te lo juro Puta mierda, eh, tío Tío No pasa nada, hombre Está arremetado, eh Estamos en la última, estamos en la última Tengo la última Vale, 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 vale Y yo casi Con calma, hombre No pasa nada Toma ahí... No, con la... No sé ni quién mató, tío Eh... con una bolita Mira, vamos a ver Tío Bueno, no le quito una mierda con la ulti Vale, murió Ahora te salta la ulti Como me pasó a mí antes Aquí con el disparo de Diego Tecundel Sí El del boomerang Lo que jode es que se entreguen esta mierda, ¿sabes? Es lo que más jode Por eso dije... Tengo ulti No, no Te quedan... Tarjeta y algo Pero es que eso... Si le disparas eso Si le disparo se rompe Y se rompe la hostia rápido, tío Es que tú le haces una de daño con las bolas Es una puta locura, chaval Es que Borja tiene que complementar a tu disparo Una combinación perfecta Yo me moví y no hacía falta Joder macho, mira que lo odio, eh, tío Alma ¡Pero no lo revive, tío! Porque lo haces en... Ya, estoy diciendo toda la hostia No expulsa la X Es... La doble X tiene que ser... La última X tiene que ser encima Claro Sí ¿Viste qué perrada? Sí está Eva ¿Me revives? Buena, 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 buena La hostia, eh Me puse nervioso Tenéis los dos super Yo lo voy a lanzar ya Eh, me caigo, ¿no? Si, Diego, me voy a caer y voy a morir ¡Buah! ¿Por qué te hacen par de aquí, chaval? Toda la llorchata Vamos a llorchata, cabrón Ahora tiene que dispara hacia allá Con calma ¡Hostia! A ver Reventó y... Tío, no haces tanto daño con la ulti Es que no haces tanto daño, tío Mira, no nos vamos a reír con la ulti y ya está, tío La ulti se la damos al final, tío Se la damos al final, tío Muérete ya, tío Bien, joder Muérete, tío Seguid dándole ahí Seguid dándole ahí Aprovechad No le dan Y no la rompe, además, Diego No la rompe No la llega a romper Pero sí que le apunta ¡Tío! ¡Qué putadón, chaval! ¡Esas putadas, tío! Mira, dura poca esta, eh Me sigo reventando ahí Siempre sigo reventando, eh Tenéis super los dos Esperáis un rato Y como antes No, tío Me va a matar Vamos a ver ¡Tío! Yo lo que me pasa es que no miro la llama de fuego No la miro con tanta puta mierda Me parece que el boss es demasiado grande Pero es eso que se rompe Sí, pero... El boss es muy grande, sí El boss es demasiado grande No, porque es a este lado ¿Dónde tienes que andar a...? Vamos hacia adelante y tenemos que andar a cambiar el disparate Pero hay uno que dispara hacia adelante y le va a tope Ya, pero yo no ¡Qué hija de puta! Es que no vino a nuestra nube como siempre Vino justo al salto Tío, sabes que es lo mejor... Es que estamos los dos a una, tío Es lo mejor Saltar... eh... Hacia arriba, no cambies de nube, si Doble otra vez, doble otra vez, porque sabe donde estamos, es de pum 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 Es horrible tío Esta es rotisima la llama, es lo peor, es que es horrible Estáis los dos fuorísima de la cámara, estoy yo ahí en medio sin jugar Tiene Diego la ulti Atocha, yo diría que esperas un momento para que Que se estabilice la fase Esto se rompe siempre, no se puede Mira, y si Tu es que ibas yo de disparo Siempre la ultima tío Vale, a ver, recuerda de disparar Es que ya Aguanta tu, aguanta tu Aguanta tu, aguanta tu Y no le des porrada el mundo a las bolas Te pensamos por donde te sale la lanzaña mas luego No hay, no hay, no hay eh No hay tiempo de reacción, lo lanza instantáneo Ves Hay que aguantar Es que hay que aguantar Lo aguanta, osea te lo juro, el lanzallamas lo lanza instantáneo Instantáneo No hay aviso Igual lo lanza siempre en el medio, piensalo Porque no lo vi lanzar en ningún otro sitio Son acojonantes tío Es que son puto acojonantes, bueno bueno Estás tu solo eh, no es fácil Prueba de tirar la habichuela normal Osea la gatocha pero sin ser el suple Como sanza Círculo Osea la gatocha super Oh, pensé que moría el boss Tienes que te digo chaval Pensé que la que has hecho a un knockout Tienes que yo no me jodas Buah chaval Y de repente viene a llamar a la gai Que sea un bug Por un momento Por un momento Por un momento me llené Jejejeje Erra tío, es así de sencillo Juegas de dos, le dan más vida al jefe Para que sea más difícil el juego En el momento que uno muere, vuelve como la... Es como si juguaras de uno Entonces vuelve lo de antes Quiero pasar de aquí con tres putas vidas Y no es imposible tío Es físicamente imposible tío Físicamente imposible Y esa cola de donde salió Es de las nubes A tener... Borja Sí, sale siempre de las nubes O yo te quejarás de jugar Borja La otra vez un Rangan Gang Y un Max Oler Fue patético la otra vez Fue buenísimo tío Una patada tío Fue buenísimo, padrón así Bueno tío, ahora tienes dos, no pasa nada Tira las llamas o unas falsas tío? No pasa nada Pero mira la diferencia control La única frase que es una mierda es la última Que hace una jodienda ¿Tú que otro disparo tienes Borja? Triple El triple Doble kill tío Yo creo que el triple Te pusieras el simple No tengo el simple, perdón Vale, no disparas, vale Vale, no te diría que dispararas Hasta puedes lanzarle el super más tarde Hasta puedes lanzarle el super más tarde Vale, lánzale el super Puta estampa tío No tío Te da, te da eh No dio tío Mira, no dispara todo el rato Eh, el triple enlaza llamas, está bien, está bien Para, para, dispara otra vez Te disparo dos veces Espera, ¿cuánto quedó? Eso lo quitaste, si no le disteis nada Con el gorro tío Me dio otro, me dio otro Me dio otro mi macho El rompo, el mando contra la patita, te lo juro eh tío De hecho Tío, es que está muy mal hecho tío Está muy mal hecho tío No está mal hecho tío, estoy hijo de puta Es un juego para reventar la pantalla Con el puto gorro Y otro Me cago en Dios que no me hice Uy Vale, aquí controla las bichonas Tú piensas que el lanzallamas lo dispara en el medio Aquí voy a bichonas igual Nunca le va a disparar el lanzallamas en otro sitio que no fuera en medio, ¿vale? Prueba por culo hombre Y me da tío A ver ¿Ves como estando solo quita mucho más? Es que es 100% seguro Que le hiciste solo un super y le quitaste todo eso Y antes hicimos los dos el super y no le quitamos una puta mierda Por eso Es que pierde vida O sea Sí, 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 se vuelve como fácil Para compensar Chavales, cambiamos de cámara porque se quedó sin batería la otra Y eso Dale like si quieres que tengamos mejores baterías para la cámara Dale like si nos quiero sacar a una cámara Dale like si quieres quedarnos con cámara y no con el puto móvil Sí, tal cual Tío, tengo la reflex ahí pero no grababa La reflex, aún te voy a reflejar Puñetazo En la cara En la cara Típica amenaza Mierda No, la cola Es que me niego, tío Es que me niego a perder vidas en este Que te atrae A ver, espera, déjame Si paso con dos vidas esto Pero mira, aquí es cuando se demuestra que quitas más cuando estamos solo Llevarás como dura menos Salta, eh, como salta Que guay Sí Bueno, se está durando, eh El tomo que le da tanto Sí, pero bueno, se está durando más o menos lo que tratamos Yo creo que siempre más o menos está durando pierna Pero en el boss es que antes se notó mucho Tienes la vuelta Tienes la vuelta Tienes ulti Tú recuerdas, lanzallamas luego anda a hacer ulti Siempre te dan mucho arriba cuando estás arriba Te das cuenta Tu puta madre Hay que hacer el dash ahí Hay que hacer el dash Mira, estando solo Mira pa' ahí, tío Estando solo le rompes el culo Sí, chaval A poco más la pasa Pero segurís Yo es que la putada es eso, que no tengo disparos para matar a vos Habichuelas Tienes para todas las fases menos la última Sí Tuve que perder dos Madre mía, tío Voy a llegar al final con alguna Tal vez tres tres Una putada Tal vez tres tres, pero bueno, estamos con tres Y eso cumple Tienes super doloros Avisados, eh Ya Ya Si no Sabes que pasa Sabes que pasa Claro, rompe todas las bolas y me mata a mi, pero Pero si revives también Ahora tirad Diego Cuidado lanzallamas, eh Tienes el ulti Tienes el ulti Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Buena! ¡Joder! Además ya sabía que en cuanto murió Diego dije que la vida le va a bajar más rápido. Le tiró a la super... ¡Jooooooos! ¡Aro Paris! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! Una B mítica. Una B que nunca sacamos el HP Gold. En la puta vida es imposible. Solo con un primer boss igual. Su puta madre, chavales. Sí, sí, su putísima madre. Venga, despedid. ¡Arcoiris! ¡Arcoiris es la puta felicidad! Y nada, chavales. Like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y... ¡Chao! Y... ¡Gosh! ¡They paid the price! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!